¡Oh, sí! ¡Apártate! ¡Sí, señor! Nos volvemos a encontrar, compañero. Siento llegar tarde. No te veo en condiciones para poder luchar conmigo. Tu cuerpo y tu mente no están preparados para luchar. Vemos cuánto tiempo puedes seguir hablando. Terminemos con esto. No sabes luchar con tu espada. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.